Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ven en trono a la noble igualdad. Ya es mi trono, dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores que los fundadores de la nacionalidad defendieron y promovieron con sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrotas. Esos valores son los de la libertad, tolerancia, la justicia, la paz y la solidaridad. La libertad es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrado a los hombres y mujeres y a todos los hombres del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres. Los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y la constitución. La libertad representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las nuevas sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, sí, 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 sí. De esta manera han prometido lealtad a la bandera los 740 alumnos de cuarto año del Distrito de... Gracias. 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 Gracias.